Purchase The Speeds on TowerBeans.com Todos dicen no odiar al amor, porque el ir se dejó un vacío Pero olvidan que existe el retoño, después de los días más fríos Es una clandestina Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor No olvide de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor No olvide de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Y un día en depresión durante semanas Dicen moriría, solo eran patarañas Estoy despierto al millón cada mañana Puedo esperar algo chingón cada semana Pistallesca, fresca, pisteando con guama Conociendo dramas, entre drama y fama Una chica nueva cuando entro en la cama Cuando me caliento, arlen como flama Yo bebo tequila, los putos bucanas Dicen que me amas, sé que algo drama Por ninguna es santa, como se proclama Cuando quieres sexo, anda tras la lana Si eres débil, las rucas te lastiman Cuando eres un diablo, a las nenas les fascina Les gusta vivir pura adrenalina Como un alpinista andando en la cima Eso las prende como no imaginas Soy un boxeador subiendo a tarima La asa con más mojada que de una piscina Gracias al flow de esta estamina No te pongas la blusa que esto no termina Te quiero por fiera, no por niña fina Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor Me olvidé de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor Me olvidé de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Despierto en la mañana y ya no estás en mi café Y hace mucho tiempo que ya te perdí la fe Y si los recuerdos quedaron en el ayer Te está por la botella abriendo por lo que está bien Descuando el tiempo que invertí Ahora se lo debo al papel Y ahora lo invierten en mí Cigarro, el 100, birbo y drogas en sex No marques mujer, que te apago el phone Si lidio con ex, más contigo no Si busco placer, contesto a mi ho Si busco placer, no puedo llamar a tu mejor amigo No, ahora estoy mejor Sin drama, llamadas, solo amigos, mujeres y alcohol Ahora estoy mejor Por eso agradezco que a lo nuestro le hayas dicho adiós Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor Me olvidé de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor No olvidé de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Que bueno que te fuiste, pues llegó alguien mejor Me olvidé de tus besos y de tu maldito amor Gracias a que te fuiste, soy libre como un halcón Amo decírtelo, amo decírtelo Amo decírtelo, amo decírtelo